Poso A ver si hay algún Vale, Asaltador Dice, la única duda que me causa a mi es que se petara Primero el Barça, el rollo jurídico Negreira o la bancarrota Es que se, ah no, que se petara primero Pues la verdad es que tienen dos frentes Que cualquiera puede ser Dice Trancelor, de los creadores de Amar en tiempo revuelto Está hecha en ganar en tiempos de Negreira Manuel Molina Dice, no se hunde este Barça porque no lo permiten Bueno, venga, vamos a lanzarle la pregunta a Cristian Vale, le voy a repetir, voy a reformular la pregunta Para que nos conteste directamente Cristian, ¿tú crees que después De todo esto que ha salido Con el tema Negreira, ya más allá De la vía judicial que está abierta ¿Tú crees que realmente la historia Del Barça a partir De ahora ya no debe ser mirada Igual y De hecho todo era una gran mentira Todo esto de los jugadores, las ligas, los títulos ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? Yo sinceramente Lo que creo que queda manchado Es la época de Negreira Donde el Barça fue realmente grande Pasó de tener una Champions A tener cinco Pasó de ser un equipo Que competía con Atlético de Madrid Por tener el segundo Con más ligas Porque está más o menos ahí Y ahí ya competí directamente Oye, a meterle presión Al Real Madrid Ahora, si hablamos de historias Que para mí la historia del Barça Está manchada Desde hace muchísimos años O sea, es una historia Que bueno, tampoco hace falta Decir lo que todo el mundo sabe ¿No? Todo el mundo sabe lo que pasó Con las recalificaciones del Camp Nou Sabe a quién apoyaba El famoso Cuñadísimo Sabe cómo llegó Cubala al Barcelona O sea, son muchas cosas históricas En un periodo, perdón Convulso Que sabemos hacia qué lado partían Entonces para mí ya Es una historia bastante manchada Para así decirlo Aparte, no hablemos ya En periodos de guerra Que fueron tan cínicos Dejar fuera al Madrid Cuando estaban muriéndose Bajo las bombas O sea, en vez de decir Oye, vení a una zona segura Jugáis Sois jugadores de fútbol No sois soldados No sois nada De negarlos Los únicos fue el Barça Entonces yo creo que queda manchado Es esa buena imagen De un equipo que jugaba perfecto Que sí, jugaban muy bien También esto es otro debate De qué es jugar bien Porque también jugar bien Al final es el que consigue ganar Se está jugando lo que tú quieres ¿No? Consigue ganar Claro El Barça lo hacía con un juego Que sí era muy vistoso Muchos pases y demás Pero vamos Aquí ya te entran las dudas Con Negreira A lo mejor si tal penalti No se llega a pitar Si una falta Se llega a pitar En contra O una tarjeta amarilla Habría terminado Poder decantar el partido Porque obviamente Un defensa Con una tarjeta amarilla No es igual de contundente Que sin ella Entonces Todo eso te hace generar dudas Entonces para mí Queda manchado No voy a decir Que quitarle todos los títulos Porque creo que sería muy difícil Extrapolar Qué títulos han ganado al final Con ayudas o no Porque a lo mejor Sí que ha tenido una ayuda Pero no ha sido La suficiente para ganar Sino que ha sido algo Momentáneo Entonces para mí Sí que queda manchado Ese periodo exitoso Histórico del Barça Que para mí es el mejor De toda su historia Pero yo creo que ya viene Con una historia Bastante negra detrás Lo que pasa es que Ha tenido una leyenda ¿No? Rosa Como se suele decir Ha sabido adulterar Muy bien la realidad Para tener una historia Y cambiarla totalmente Y vendernos otra historia Totalmente diferente Y que la gente la compre Sí hombre Es desde luego Una perspectiva Que bueno En la que puedo coincidir Hasta cierto punto Pero sí que es verdad Que a lo mejor Yo no lo llevaría Al plano No voy a decir Tan radical Pero sí que es verdad Que a ver Es cierto Que hay una serie de temporadas Y eso ha quedado Más o menos atestiguado Me voy a ceñir nada más Que al tema de Negreira ¿Vale? Hasta donde tenemos Un poco Como diría Hasta donde tenemos Referencia de que han estado pagando ¿Vale? Por lo que se recoge En el atestado judicial Pesquisas Etcétera Etcétera ¿No? Que más o menos vendría a ser A partir del año 2000 Un poco ahí Por ahí La frontera 99 Tomás González Martín Lo echa un poquito para atrás Hay otros que es un poquito Para adelante Pero bueno Vamos a partir de esa base Es verdad que Para mí Todas esas temporadas Ya han quedado marcadas ¿Vale? Marcadas por el caso Negreira Es decir Que si tú miras para atrás Las competiciones Ligueras Concretamente Ya tienen Un contrato ¿Vale? Previo pago de su importe Entre el Barcelona Y Negreira Con lo cual Es como poco Para ponerla interrogante Ahora bien Hasta el punto De decir El FC Barcelona Es una gran mentira Me refiero Me estoy ciñendo a esto ¿Vale? Luego si queréis Vamos un poquito más atrás Claro Yo esto lo veo Un tanto exagerado ¿Por qué? Si os dais cuenta Y analizáis Las temporadas En las que El FC Barcelona Está pagando En Negreira Es decir Nos vamos a esas primeras temporadas De principios de siglo Realmente no hay una hegemonía clara Hasta de hecho Las dos ligas El doblete Las dos ligas consecutivas Del Real Madrid 2006-2007 2007-2008 Pero luego Esa hegemonía salta Durante unos años A Barcelona Donde A partir de Guardiola Bueno pues Ganan tres ligas Que les lleva a ganar una Champions Que además les lleva a ganar Copas del Rey Etcétera Claro Aquí La gente está empezando A mezclar una cosa Y yo quiero llamar la atención Con esto El delito Que se ha cometido Que se le imputa Al Barcelona Es un delito de actividad Es decir No hay que demostrar Ni traer un anexo Ni un dossier Con En la jugada tal En la jornada tal En el partido tal En la temporada tal Hay una decisión arbitral Que es sospechosa No No estamos juzgando eso Lo que estamos juzgando Es un trato Entre el Barcelona Y Negreira ¿Vale? Lo que quiere decir Que este delito Está cometido Independientemente De que luego influyera En los resultados No sé si me explico Es decir Ahora El juez No tiene un dossier En el atestado En el que vengan Determinadas jugadas Señaladas Como sospechosas Al juez Eso le da igual El delito Ya se ha cometido Simplemente Con la intención De influir El delito Ya se ha cometido Es decir Que el Barcelona Podría haber estado pagando Que sería el remate De la tontuna Haber estado pagando Y que encima Los árbitros No hubieran podido Influir nunca ¿Me entendéis? Lo que os quiero decir O sea Que el delito Es un delito De actividad Lo que quiere decir Por supuesto Que todo ese juego En el que el Fútbol Club Barcelona Digamos que lleva a cabo Unas temporadas En las que yo lo recuerdo Perfectamente Sobre todo La primera El Fútbol Club Barcelona Es un equipo Que arrasa O sea No hay posibilidad Si ya nos vamos a intentar Ver jugada por jugada Partido por partido Es que el Barcelona No da opción A resultados apretados Que digas Joder Es que fue Un 1-0 Un 2-1 Un penalti Un no sé qué No no O sea Es que estamos hablando Al Madrid Concretamente Le pasa por encima Dos veces O sea El 2-6 del Bernabéu El 5-0 El propio Mourinho Lo dice El Barça Es un proyecto Hecho Terminado Lo dice En la rueda de prensa Posterior Pero es que Al resto de equipos Los pasa por encima A todos ¿Vale? Y en Europa Hasta donde yo sé Negreira No debería haber tenido Influencia Otra cosa es que Luego ya lo demuestren Pero Europa lo saco Porque Europa está fuera Del ámbito negreira ¿Vale? Además La Copa del Rey Después de estar Con Mourinho El Real Madrid Que es la federación Quien gestiona La Copa del Rey El CTA Pertenece a la Federación Española Y sin embargo El Real Madrid Gana la Copa del Rey ¿Vale? Entonces creo que Hay que separar El madrista Debe separar El madrista Debe denunciar El madrista Debe dar voz A este delito Y debe poner Con una X Las temporadas Que están marcadas Por los pagos A Negreira ¿Vale? Y estoy muy de acuerdo Con Tomás González Martín En que Efectivamente Esas temporadas De cara al Palmares Deberían Deberían Ser No sé si despojados De títulos Pero sí marcadas En rojo ¿Vale? Porque esa competición Ya no ha sido Del todo legal A lo mejor Si lo ha sido A lo mejor Todo fue perfectamente legal Pero claro Ya no queda claro Con todo esto De Negreira ¿Me entendéis un poco La separación La diferenciación Que quiero hacer? O sea Sabín y esta No solo tienen Un impacto A nivel nacional El juego Del núcleo duro Del Barça También se ve En el plano internacional En la Champions Se ve en las Supercopas Se ve en la selección española Donde por cierto Ya se veía Antes de que llegara Guardiola Al banquillo del Barça La selección española Que gana la Eurocopa De 2008 Es la previa a Guardiola Pero ya va construyendo El núcleo Sabi Me parece que Piqué Llega más tarde Sabi No recuerdo si Busquets Pero Iniesta En fin Ya va creando un núcleo Que luego va a ser Un poco el Barça Y además es que El madridista No tiene por qué Tampoco entrar en eso Porque si lo hiciéramos Estaríamos desautorizando La gran labor Que hizo Mourinho Mourinho Sabéis que siempre Se ha destacado Por arrogarse El mérito De haber frenado Al mejor Barça De mucho tiempo Eso lo habéis oído En millones de documentales Él mismo lo ha dicho Que el Madrid Gracias a Mourinho Y esto es una verdad absoluta El Madrid es capaz De frenar A ese Barcelona Que parecía Imparable Es capaz de contrarrestar Excepto en el 5-0 Es capaz de contrarrestar Al Barcelona Y ya empezar a hablarle De tú a tú Lo cual habla muy bien De Mourinho Y del Madrid De esa época Entonces yo creo Que el madridista Debería diferenciar Entre por un lado Vamos a denunciar El caso Negreira Y vamos a marcar En rojo esas temporadas Y por otro lado Lo que fue la historia Del Barça Que realmente Nos tiene que dar igual La historia del Barça Pero claro Luego tienes a los culés Ensuciando nuestra historia Sin pruebas Que es todavía peor Porque aquí ahora voy A la crítica a los culés ¿Por qué no paras De decir Que ya lo hemos asumido Como algo normal Que nuestras 5 copas De Europa En blanco y negro Que nuestros lazos Con el régimen Que el destino de España Se hace en el palco Del Bernabéu Y lo acusas sin pruebas ¿Dónde está el Real Madrid Imputado? ¿Dónde ha sido El Real Madrid Encausado? ¿Dónde está Florentino Pérez Imputado? En ningún sitio Nosotros al menos Nos hacemos eco De unas pesquisas judiciales Donde el Barcelona Ya está imputado No hay sentencia Presunción de inocencia Pero tenemos que hablar De ello evidentemente Entonces Es un poco Por donde yo voy A lo mejor No sé si coincido contigo Cristian Me extendí un poco Pero creo que Es una diferenciación Que debemos hacer Los madridistas Sí, yo creo que sí Yo creo que Hablando de Ya de nombres propios Con Iñaki Creo que Las formas No fueron las más adecuadas A la hora de usar Ciertos términos Pues eso Como que esto Es una gran mentira Yo creo que sí Que si hablamos De la historia del Barça Tiene muchas mentiras Porque se ha construido Un relato totalmente Diferente a lo que fueron siempre Pero claro De ahí a decir Que todo fue una gran mentira No, Messi no fue una mentira Es cierto que Pues ha sido muy protegido Por la prensa Y por los años y demás Pero que era un jugador Era un jugador espectacular Y Xavi Iniesta Puyol Es un defensa espectacular Víctor Valdés Que incluso tenía momentos Que para mí era hasta mejor Que Casillas Tenía momentos muy regulares Muy, muy buenos Exacto Claro Es cierto lo que dices Creo que esas temporadas Donde ya empieza El caso en Negreira Así que hay que marcarlas en rojo Y hay que buscar Qué pasó Y sobre todo Quiénes estaban implicados Porque yo creo que El primer gran escándalo Para mí Bueno Más allá de las ligas Esta de Tenerife Que bueno Fue ya más pagos No fue algo del arbitraje Fue el tema de Figo Que llega Figo al Camp Nou Le tiran la cabeza De cerdo De cochinillo Y hasta el día de hoy Estamos esperando la sanción Entonces yo creo que ahí Es cuando ya empiezas A decir Oye ¿Por qué al Barça No le sancionan? ¿Por qué pasan estas cosas? Y ya según avanza Ves que son pequeñas ayuditas Muchas veces Fuera del fútbol Pero que al final Es algo muy importante Yo siempre lo he dicho Muchas veces Cuando a lo mejor Pitan un penalti O antes Sin barrio Sin barrio Era más difícil Que un penalti difícil Te lo pitan a favor No es que está robando El Barça Claro Es que para mí Robar no es solamente Un penalti a favor O en contra Que obviamente puede hacer mucho Es Te empiezas a pintar más faltas Te carga el equipo de amarillas Vas a hacer una contra Y te la corto Por un toque severo A un rival Que te iba a encarar Y muchas veces Eso te condiciona más Que un penalti Que al final Un gol Pues tú tienes una capacidad Hablando de Madrid De Barcelona De un Bayern Equipos muy potentes De resolver Pero cuando ya te empiezan A marcar todos los jugadores Para mí es más condicionante Luego el tema de Europa Sí que al final No sé si En algún momento Terminará la investigación Porque lo de Ercic Creo que se llamaba El de la UEFA Y UNICEF A mí siempre me han ido Bastante mal Igual que el tema de Villar Cuando Laporta Hace la gran traición Junta al Atlético de Bilbao Que muchas veces se olvida Y él también Fue tan a favor de Villar Pero yo creo eso Que no podemos volver locos Solo decir Que todo fue una gran mentira Y que Chav y Están No eran buenos Que Messi no era bueno Que todo no estaba espectacular Que Ronaldinho También era un mal jugador No Eran jugadores muy buenos El Barça Ya que tú es una ayuda o no Para ganar Pero ya cuando ganas Los jugadores ya te vienen a ti Te trae talento Y te retroalimentas un poco Yo creo que también eso Le está pasando al Madrid Desde que está este ciclo bueno Sobre todo con las tres Champions de Zidane Pues estamos viendo Como los jugadores más jóvenes Te dicen Que ya no venían al Madrid Porque venían las Champions Porque su ídolo es Zidane Porque su ídolo es Cristiano Ronaldo O sea se retroalimenta todo un poco Lo sé Claro Sale esto Y ya te genera dudas Porque dices Oye porque un equipo Que antes tenía una Champions Que tenía menos que el Nottingham Forest Y que el Atlético de Madrid Y ellos a lo mejor llevan Una, dos, tres ligas De repente Sube tanto Y desbanca incluso Al Atlético de Bilbao Como rey de Copas del Rey Y en tan poquito tiempo Yo creo que No todo se ha ganado con injusticia Pero obviamente Ya saber Que hubo algo ahí extraño Ya te hace dudar Pero lo que tú dices Los culés al final Llevan toda la vida Ensuciando la imagen del Madrid Y no solamente del Madrid Sino de sus jugadores Y de sus presidentes Porque hemos escuchado Eso que Florentino Compraba los árbitros Que compraba los medios de comunicación Que la bola caliente Y se ha dicho Perdona que te corte gratuitamente Y no ha habido amenazas Te van a denunciar No, no, oye Chico, unos más educados Otros menos Pero andan todos Por el mismo palo también Claro, o sea Es igual Y luego ahora mismo Con todo esto de las redes Porque obviamente Ahora con redes Pues todo sale más a la luz Es más fácil Que se ha viral en las cosas Hay que recordar Que hay canales Que no hace falta mencionar Que lo único que hacen En 24 horas Es echar Billy sobre el Madrid De la forma Más agresiva posible No es ni siquiera Con una cierta educación Entonces, claro Hacen todo esto Y luego en el Madrid O el madridismo Con pruebas Porque hay unas pruebas De que hubo pagos Serán más Serán menos Pero hay pagos Te dicen que ha pasado esto O te enseñan datos De el saldo arbitral De que durante esta época Pasó esto Y pasó lo otro Y ya te dicen Que te quieren denunciar Bueno, pues que digan eso Yo lo dije la otra vez Nos iban a denunciar A todos los madridistas Desde hace no sé cuántos meses Pero al final Pues una cosa u otra No han terminado de llegar A las denuncias A menos a mí No me ha llegado ninguna No, no Efectivamente Bueno, esa es otra batalla Que ya os digo yo Que va a acabar en blot O sea, en farol total Porque como dijimos Ahí con Tomás El Barcelona tiene ahora mismo Muchos frentes De los que preocuparse Como para andar Que si este youtuber Ha dicho Que volvemos a lo mismo Que puedo coincidir contigo Yo personalmente A lo mejor No utilizaría Determinado lenguaje Sobre todo Y por encima de todo Porque Cuando uno Ha convertido Un canal Un medio de comunicación Al abrigo Bajo el paraguas Del Real Madrid Lo menos que puede Es alinearse En mi opinión Con los principios del equipo Y la manera en la que actúa El Real Madrid Tanto en mercado de fichajes Como en todo Es de una manera muy discreta O sea, el Madrid se está caracterizando En los últimos años Por la discreción No quiere palabras mal sonantes No quiere mensajes mal sonantes Eso se acabó Ya pertenece a otra época Entonces Los que hemos nacido ya Bajo el paraguas del Real Madrid Que no hemos sido Ni de periodistas Otra cosa es que Alguien que pretende ser Periodista independiente Sin ir bajo el paraguas De Bueno, pues haga una crítica Bueno, pues Se representa solo a él Pero si tú vas Con la bufanda del Madrid Por delante Tienes que tener en cuenta Que nos está retratando A todos los madridistas ¿Vale? No retratando Me refiero Estás dando una imagen También de De que la gente va a pensar Que somos todos iguales Y lógicamente A mí me gusta la gente Que hace una crítica Bien argumentada Lineal Organizada Estructurada Y sobre todo Con profundidad Es decir Yo pienso que vuestro club Es un corrupto Por esto, por esto, por esto Pero sin perder las formas Sin perder el tono Sin alzar la voz Y por supuesto Sin recurrir Constantemente a exabruptos Que para mí Te descalifican O descalifican Tu argumento No a ti Pero tu argumento Entonces Yo personalmente Creo que el madridista Hará bien En no convertirse En otro fanático culé Que estamos viendo En estos días Por ejemplo Yo he ensalzado mucho La figura de Guijarro Porque a mí me parece Que todavía hay una parte Del Barcelona Del aficionado culé Que quiere saber Que ha ocurrido Entonces Apelas un poco A esa parte De la afición rival Que todavía le quedan Dos dedos de frente Para decir Oye, sí Somos el Barça Pero hemos hecho esto Entonces En el madridismo Creo que también Es un buen debate Y sano además Decir Oye, venga Vamos a Yo creo que esto A ver Yo prefiero ensalzar La historia de mi equipo A enmierdar La historia de los demás No sé si me explico Yo creo que el madridista Tiene que estar más preocupado En hablar de la grandeza De ganar tres Champions consecutivas Más que cuestionar No, es que claro Es que lo otro fue Chico Yo solo sé que tenemos Un muy buen proyecto de equipo Que desde hace unos años Para acá Estamos creando Una base sólida De futuro Y que nos va de cine Tanto en Liga Como en Champions Este año Entonces creo que No tenemos necesidad De recurrir A llamar la atención Utilizando el nombre De otros A mí por supuesto De que nos defendamos Y esa es otra batalla El Madrid tiene Unos servicios jurídicos Que con la reducción Del partido de Nacho Ha quedado demostrado Que el Madrid Tiene quien le defiende Y quien le defienda Bien O sea No es habitual Que se gane en apelación Tantas veces Una reducción No sé si estarás conmigo Ahí Cristian Una reducción De un jugador De tarjetas O de partidos de suspensión Y se ha ganado Y se ha ganado Hostia Yo creo que eso es de mérito Del del Madrid Y que sabe protegerse Yo creo que sí Al final Como dices Lo ha demostrado Porque es raro Que se reduzcan Tantas veces Tarjetas Y al final Es cierto que Creo que fue ayer Que comentaba Que a lo mejor Incluso dos Era excesivo Pero al final Era algo más Pasable Que tres Quieres poner una acción Que si oyes Una roja directa Tienes ese partido seguro Quieres poner una más Porque consideras Que es una agresión O que no viene a cuento Yo creo que Nacho Se le va bastante la cabeza Vale Pero no Dombas Lo que sí que creo Por parte del Madrid Que sí que creo que Hace las cosas muy bien En general A mí lo que siempre Me ha disgustado un poco Más he criticado Por parte del Madrid Ha sido ese departamento Más de comunicación Porque muchas veces Sí, sí, sí O sea Creo que está demasiado Anticuado Por una parte Creo que Deja demasiado vivo Al que va en televisión Pues como J. Jordi Y te dice que Santiago Bernabéu Fue un asesino franquista Y no sé qué Y lo sé Demuestra que no Y luego te viene otro Y te dice que es que el Madrid Hizo no sé cuánto Y yo creo que esa gente Habría que denunciarles Directamente No hacer un show Como hace Laporta De vamos a abrir un buzón Para que denuncie Y no sé qué Y tal Pero sí decir Oye, has dicho esto Denuncia Porque así El siguiente que quiera Mentir sobre ti Se lo va a pensar dos veces Oye, que a lo mejor Digo esta estupidez Y me mete en un puro Pues yo creo que al final Es una forma de decir Oye, estamos aquí También para defender No solamente a A nuestros jugadores También la historia Y a nuestros aficionados Porque a mí Personalmente Que digan que Bernabéu fue tal O que este hizo No sé quién O no sé cuánto A mí me ofende Porque sé que es mentira Y estás ensuciando La imagen de un club Que se ha creado a sí mismo Desde una base Súper humilde Con mucho trabajo Y esfuerzo Exactamente Ahí completamente De acuerdo contigo Vamos a leer un poco Los comentarios Que nos ha dejado Por aquí La gente Vamos a Dice Carlos Fernández El Mundial 2010 También fue una mentira Porque el Barcelona Y tres Era el Barcelona Y tres más Soy madridista hasta las cejas Pero estoy cansado De tanto borreo El Barcelona tiene muchas ayudas Pero tampoco es eso Calixto 97 Hombre Hoy Jota Cristian Qué lujo de directo Francisco Agudo León Quizás la mejor época del Barça No le hacía falta A Negreira Pero sí que gracias a Negreira Antes de eso Con las ayudas que tenía Ganaba títulos Y eso le hacía crecer Y así hacer fichajes Constantino Carvajal Dice Si hablemos de fútbol Y tenemos a Bellingham Con solo 20 años Es el futuro Y luego en Twitch Rafa Badajoz Por cierto gracias Que se acaba de suscribir Muchísimas gracias Dice Pedro Jaro Dice Coño Jota Muchas de esas ligas de Guardiola Se perdieron por pocos puntos Un penalti por aquí Otro por allá Que no se pita Al final jugaban con Red Cuando el partido Se complicaba Efectivamente También fueron Algunas de ellas ligas Me parece que La 2009 2010 Se quedaba en Madrid A un punto Eso es cierto Pero las otras Por ejemplo La anterior El Barça Le saca 8 puntos Y en la siguiente La primera de Mourinho Nos sacan 7 ¿Vale? Pero bueno Que bueno Que esto es abierto a debate Y a mí me gusta que opinéis También diferente a mí Que yo no tengo siempre La posesión Ni mucho menos de la verdad Y me gusta que haya gente Con opiniones Totalmente diferentes Dice Marcos Es lo que yo decía Es difícil debatir Esto porque en la etapa De Guardiola Por ejemplo Era en un rodillo Pero también se desayudaba un poco Entonces tener la historia manchada Uff No sé Me cuesta decirlo A ver por aquí Alguno más Saltador Dice Han disfrutado la época de Messi Con o sin ayudas Arpegiator Dice ¿Por qué no hay ningún tipo de asociación En la cual se puedan poner denuncias Estos comentarios Como el de J. Jordi Para no ir de farol Y denunciarlos de verdad Arpegiator Ya que el club No lo quiere hacer directamente Que se puede hacer Desde otro tipo de asociaciones Y estamentos A ver Esto es un delito privado Entonces Sería Bueno Bernabéu no Pero la familia Quien debería tomar cartas En el asunto Pero parece que eso No va a ocurrir Luego ya depende De cada uno Al final Bueno No sé Al final este tipo de delitos privados Que requiere de abogado Y procurador Para interponer una querella Por manchar la imagen También te cuesta dinero Entonces el Madrid dirá Claro No podemos ir A todo el que insulta No podemos ir poniéndole una querella Porque al final Te cuesta dinero Es tiempo Tienes que ir a declarar Llevar las imágenes O sea que Denunciar está muy bien Suena muy fuerte Pero una denuncia Es un proceso de Meses Si no años ¿Vale? O sea que Que luego a lo mejor Cuando ya quieran denunciar a la persona O sentenciarla Ya se ha pasado todo el soufflé O sea que no No es fácil Efectivamente Como dice Calixto Dice No es fácil luego hacer prosperar Las querellas Efectivamente Es un tema complejo O sea ya tiene que ser algo Realmente gordo 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 O sea gordo Por eso a mí Lo de Ñaqui Angulo me extraña Me extraña que el Barcelona Se vaya a meter en semejante Movida con lo que tiene por delante Pero oye Que con esta gente Nunca se sabe